...tropicales específicos, mar tropical y bosque seco. Presenta una temperatura promedio de 24 grados y porque se encuentra en la zona que es semi-tropical. Entre sus zonas turísticas, TUMB presenta los manglares de Tópez, que son muy conocidos. Presenta diferentes superplayas, como surritos, diferentes islas, puerto pisarro y la catedral. Entre sus gastronomías más resaltantes están el ceviche de conchas negras, que estas son extraídas de los manglares. El majarisco, tu vecino, que está hecho en base de mariscos. El arroz con mariscos, que también es algo muy típico de ahí. O sea, la vida es literalmente, la comida es marina. Sí, básicamente la comida está basada en lo que es la... ¿Y la agricultura, estás acá? ¿Agricultura? Sí, hace la agricultura en lo que es de la cocina. Sí, y bueno, y el chupete que me dejó también. Entre sus danzas típicas, está la danza de la danza del plátano, ya que es una región en la que se dedica mucho a lo que es el cultivo del plátano, del banano, para lo urbánico también. También está el carnaval de garbanzal y la danza de la pava. En su vida donde mostramos los principales atractivos turísticos de la región Tumbes, el cual se caracteriza por sus parianizacas playas. Su capital es la ciudad de Tumbes. Son hechos de harina de ameas, harina de ameas, lechegos con leche de soya. Además, tienen la necesidad de la pava, y tienen la ruta con la sabina integral. Los otros también, nosotros también, nosotros también anunciamos los productos, tenemos la música también, se llama tundero. Y aquí está un caballo de la gente, que son muy bonitas. Y hay caballo de la gente. Sí, 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 esos son, ¿no? Esos son. Son las instantes y distribuciones de órdenes a los artistas. Lindo, lindo. Y obviamente seguir en la parte. ¿Tondero? El tondero. ¿Quién sabe el tondero de este? A ver, uy, a quemarte. A ver una demostración. A quemarte. Hemos puesto unos amigos también, este... Teóricos están, ¿no? No. Wow, correcto. Sí, hemos puesto los característicos en realidad de Tumbes. Habla con el micro, pero... Hemos puesto un plato típico de Tumbes, que es el majado, que es a base de plátano. En su presentación es así. Es muy similar a un takacho, solo que él no está... Ah... Cocido. Compactado. Claro, no está compactado. Exactamente. ¿El majado es un solo majado? Sí. Hemos puesto dos características también, que su mayor producción son de plátano. Tenemos por acá la producción industrial de plátano de Tumbes y la artesanal por acá, que es lo orgánico. Y como innovación presentamos un proyecto de palpa sobre... Claro, y yo también pongo palpa acá, que es característica de Tumbes. Tenemos un nip de cacao, porque Tumbes también es un muy buen productor de chocolate. De cacao, de cacao de buena calidad. Sí, claro. Pueden usar, si quieren... No hay mucho, pero es muy bueno. Sí, claro. El cacao de Tumbes se produce un poquito, pero es selecto. Pueden usar un poquito que hemos hecho de agarroina. Como la agarro es abundante en la región de Tumbes, hemos hecho un cóctel que es característico de la vida. ¿Todo bien, claro? ¿Oye, agarroina? Sí, adelante, adelante. A mí también se van a poner los pelos después. 4.50 y también tenemos yogurts de soya. Está riquísimo. El yogur de soya es un yogur de soya que churro crea en la ciudad. ¿Lo damos por fin de charcarla? Sí, es excelente. ¿De chiquitas? Sí, claro, puede pelarlo. Pero hay que pelarlo, creo. Sí, hay que pelarlo. Eso, los maestros saben. Ya vivían la selva y todo. Están 4 soles, la porción de 3. Es el chocolate de verdad. Que no les va a subir mucho la cantidad catórica. Y esta de aquí está un sol 50. Son ocho con harina integrada. Muy bien. Y va a ayudar a bajar el perón. Gracias. 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 Gracias.